El periodista perfecto, el caso de Javier Duarte. Te saludo con muchísimo gusto, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la interpretación que le das a esta orden de aprehensión en medio de este proceso electoral? Que no se sabe dónde está Karine Macías y qué significa, estimadísimo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Karine sí sabe dónde está, está en Londres. ¿Sí está en Londres? Entonces sí. Sí, sí, sí. Confirmado. Sí, el tema es confirmado. El tema es la complejidad que implicaría un proceso de extradición de este tipo. Simplemente te hago el paralelismo con el caso de Moisés Manzur, un personaje plenamente vinculado a nivel federal por los temas de desvío de recursos y está plenamente localizado en Canadá y simplemente el proceso hasta el día de hoy de extradición no se ha concretado. Más allá de que puede deberse también el tema de Moisés Manzur, el principal para este nombre de Javier Duarte, de acuerdo con la acusación de la PGR, a que él está aportando cierta información. Pero lo cierto es que, bueno, una cosa es que las personas están localizadas, hay que aceptar César Duarte también, y otra cosa es que puedan traérseles rápidamente. Mira, la verdad es que en el caso del DIF de Veracruz, Luis Alberto, es una dependencia que yo tuve un rol fundamental en el tema del presunto desvío de recursos en Veracruz, de los pagos en empresas fantasma. Tú lo sabes muy bien, nosotros lo comentamos, incluso lo publicamos hace dos años en el reportaje de las empresas fantasma, y desde ahí destacamos el rol del DIF. Y no es un rol cualquiera, porque yo te diría, y seguramente vamos a estar ampliando la información en el nivel político en los próximos días, el papel del DIF del estado de Veracruz fue prácticamente la puerta de entrada de estas empresas fantasma, donde arrancó esta mecánica de operación de pago de recursos a compañías mediante simulaciones de licitaciones, y donde tú veías los expedientes y todo parece que el expediente no revela nada más, todo está en orden, ahí se invitan a compañías, pero cuando ya te vas a investigar la realidad resulta que todo es una farsa, ¿no? Y fue justamente a través del DIF de Veracruz donde se empezaron a dar los primeros contratos, siempre con una figura ahí destacada, que fue la de Antonio Tarek Abdalao, diputado federal del PRI. Él empieza siendo justamente tesorero del DIF del estado de Veracruz con inicio del gobierno de Javier Duarte, y justamente ahí empiezan los pagos a compañías fantasma, múltiples contratos, un modus operandi que luego se amplía a un montón de dependencias del gobierno del estado, ¿no? Entonces, el rol que juega el DIF ahí es muy importante, porque ahí es donde yo te diría que se incuba este modus operandi, ven que les da resultados, y a partir de ahí también evidentemente tiene que ver con el hecho de que Tarek Abdalao, tesorero del DIF, luego se convierte en tesorero de todo el estado, y bueno, el mecanismo se amplía, ¿no? Pero, y en ese sentido, yo te diría que el tema de Karime, sería interesante conocer la acusación, porque hay que recordar que Karime Macías, como la mayoría de las esposas de los gobernadores en México, pues fungen como directoras del DIF, pero es un cargo honorario, ¿no? Entonces, yo supongo que más allá del tema de los contratos, que incluso, insisto, nosotros periodísticamente lo tenemos plenamente acreditado, que esa situación existió, e incluso por un monto tres o cuatro veces mayor del de la acusación, aunque, bueno, el fiscal de Veracruz ponía ahí la precisión claramente de que este era un primer monto, y se iban investigando, sí, es un monto bastante mayor el que salió del DIF a Empresas Fantasma, pero sería interesante conocer cómo la fiscalía pudo enlazar el cargo honorario de Karime ya con una función de responsabilidad, ¿no? Porque esa era, incluso yo te diría que esa fue la decisión de Salberto, por la que en un inicio, en el reportaje en Animal Político, hacíamos énfasis en el tema de Karime, pero no como uno de los directamente responsables, porque justamente era un cargo honorario, ¿no? Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo ha salido más información, y bueno, sería importante conocer, ya cuando en su momento hay una audiencia de este caso, pues ver exactamente cómo se puede hacer este vínculo. ¿Estas empresas estaban a nombre de ella o firmó ella como titular del DIF? Es decir, ¿cuál sería aquí el posible delito, Arturo? No, hombre, no, no, estas empresas no están, ni a nombre de Karime, ni a nombre de Javier Duarte, ni a nombre de, no, 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 es cercano, es decir, cercano, es como sea el vínculo, o es el cargo de ella como... Es la misma red de empresas fantasma, Luis Alberto, que documentamos en Animal Político, es una red donde nosotros presentamos de inicio a 20 compañías, hoy te puedo confirmar que es una red muchísimo mayor de empresas, insisto, yo espero que... ¿Estas son parte de esa red también? Exactamente, son parte de esa red. Ok, ok, entonces no son nuevas, no son nuevas, nomás están haciendo como... Es una especie de un refrito nomás que están diciendo, a ver, por esto que ya se sabía y había investigado entre ellos la documentación de Animal Político, se elegirá orden de aprehensión, entonces. Yo te diría que el reto de esa investigación justamente está, y es la parte que te comentaba, es decir, digamos que por el tema... A ver, tú tienes un contrato, en este caso del DIF, digamos, un contrato firmado con una compañía fantasma de X denominación, ¿no? Este, a ver, cuando nosotros presentamos aquel reportaje, mencionábamos 20 compañías, ¿te puedo decir que la red hoy es mucho mayor? Insisto, yo creo que, espero que en los próximos días podamos publicar más detalles al respecto. Estamos hablando de una red 10 veces más grande de inicio, te diría, Luis Alberto, que la que nosotros publicamos hace dos años, ¿no? Pero es una misma red y posiblemente haya varias redes, ¿no? Pero en este caso del DIF, estamos hablando de ese mismo grupo de empresas, ¿dónde está la complejidad en que tú fácilmente puedes actuar, digamos, que en cuestión de días, en contra de la persona que firmó el contrato de la dependencia, eso sería lo más simple, ¿me explico? Incluso, este, porque claramente hay un, hay funcionarios, o sea, llegar al nivel de más arriba requiere, requiere ya un trabajo de investigación más amplio, ¿no? Es un poco el símil, te lo hago con el tema de las denuncias que hace la Auditoría Superior de la Federación en la PGR, ¿no? La Auditoría, tanto en Veracruz como en múltiples dependencias del nivel federal, o incluso en el caso de la Estafa Maestra, por ejemplo, este, pues hay alguien que firma los contratos, ¿no? Pero, pero, pero lo que dice la Auditoría cuando presenta estas denuncias ante la PGR, es decir, pero aquí hay una cadena de responsabilidades que puede ser mucho mayor. Entonces, la complejidad radica en que tú puedas ir construyendo, este, pues una red de vínculos que te, que, que, que te lleve hasta allá, porque, porque de lo contrario, e incluso te diría, por ejemplo, en el caso que hay contra Javier Duarte por este presunto desvío de 220 millones de pesos, la nueva acusación que hizo la Fiscalía de Veracruz hace unos días, y por la cual tuvimos unas audiencias donde ya se abrieron nuevos procesos, pues el argumento de la defensa de Javier Duarte es que él no firmó nada, no autorizó nada, que en todo caso, ahí hay otras personas involucradas. Entonces, justamente, la complejidad y por lo cual estas investigaciones se vuelven complicadas es porque tienes que ya seguir una ruta del dinero, tienes que romper secretos bancarios, por ejemplo, de las compañías involucradas, ¿no? Este, una cosa que te puedo, que te puedo mencionar es que, más allá del contrato, lo que hizo la Fiscalía del Estado de Veracruz es, es investigar los movimientos bancarios de las empresas, algo que evidentemente ya requiere una, una autorización judicial, ¿no? Entonces, insisto, será interesante conocer cuando se presente el caso de cumplir a tu audiencia, si en efecto, ¿cómo es que ellos hacen para ligar el nombre de Karime con estos pagos dados? Dado que, más allá de que ella haya sido la presidenta del BIS, pues, insisto, los contratos están firmados por funcionarios, están firmados por funcionarios menores. ¿Y por qué entonces sale el nombre, crees tú, de ella? Pues mira, yo te diría que, en realidad el nombre de Karime, a ver, estaba, ha estado ahí latente, ¿no? Desde, desde, desde hace mucho tiempo incluso, yo te diría que lo que me sorprende es, a ver, más bien, debería de haber salido hace mucho tiempo, incluso a nivel federal, también la PCR, creo que lo hemos platicado, Luis Alberto, en las audiencias de casa de Javier Duarte, cuando uno escucha las declaraciones de testigos, ha quedado más que claro, pues, el rol que, 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 que Karime tenía, mucho más allá de ser, este, la primera dama del Estado de Veracruz, y, y, sin embargo, pues, siempre había el cuestionamiento de por qué no pasaba nada. Mira, yo te diría que, en, 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 me refiero a por qué crees, para que no sea obvio, no más digo, ¿por qué crees? Porque me decías ahorita en el segmento, es que, a ver, lo raro es que, eh, son funcionarios menores, ¿no? Los que se les acusa en este, en este caso, y, y sale el nombre de Karime, por eso, ¿por qué crees? Una estrategia, porque saben que no la van a poder extraditar, o, o, no, no creo que sea durante este proceso electoral, es decir, a eso me refiero, ¿no? Porque, en, sea, ella no es responsable, ¿no? A eso me refiero. ¿Por qué crees que ella, entonces, se va contra el nombre? Mira, pues, es que eso, no sé, yo te, yo te, yo te, yo lo que te puedo responder, como periodista que he investigado el caso, Luis Alberto, es que sale el nombre de ella, porque, porque en base a la información, incluso, que, que nosotros hemos podido reportear, pues, ella, ella tiene una probable responsabilidad en todo esto, ¿no? Sí, evidentemente, ahora hay un contexto electoral, he escuchado los comentarios que se han hecho, y los he leído, este, y, bueno, yo, yo no tengo ni los elementos ni para confirmar, ni para desmentir algo, yo, en todo caso, no me preguntaría por qué sale el nombre de ella, yo, en todo caso, la pregunta que yo haría es porque hasta ahora, ¿no? Pero entiendo, entiendo justamente también, y te lo puedo decir, que no son sencillas, integrar este tipo de, 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 de averiguaciones, ¿no? Porque, porque, porque por otro lado, pues, también nos preguntamos, también nos cuestionamos, yo te diría, ¿por qué a nivel federal no ha salido, no? ¿Por qué ahí no ha pasado nada? Entonces, este, y, 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 en fin, insisto, Luis Alberto, el tema de, de, de si se da ahora o no, justo faltando un mes antes de la elección, este, pues, evidentemente, es un tema en el que, en el que yo creo que todos podríamos concurrir en el hecho de que, que es una coincidencia, sin embargo, pues, yo, insisto, no tengo elementos, yo simplemente te diría, en base, como periodista que he investigado, el caso es que, es que el rol de Carmen Macías, evidentemente, fue muy activo en todos estos hechos, y bueno, es tarea de la, es tarea y de las autoridades, pues, probarlo, ¿no? Pero, pero de que ella tuvo un rol, de que, de que ella encabezó una dependencia de donde se dieron contratos a compañías fantasma, eso te diría que, que incluso nosotros, a nivel periodístico, lo tenemos plenamente acreditado. Entonces, me quedo el por qué hasta ahora, con eso me quedaría, entonces, por qué hasta ahora, es decir. Sí, por qué hasta ahora, evidentemente, vamos, ayer, ayer el fiscal decía, he tenido que contratar, este, a un grupo de, de, de amplio de, de, de fiscales para indagar en este asunto, ¿no? Este, vamos, también uno sabe que son investigaciones que, que, insisto, tienen, tienen su complejidad, sobre todo cuando hablas de, ya de, de indagar datos bancarios, Luis Alberto, y ese también es una realidad, y yo creo que es uno de los aspectos que se tienen que, que revisar, incluso cuando tengamos órganos más fuertes, como las fiscalías anticorrupción, es muy complejo, este, incluso habiendo autorizaciones de juez, que, que el trámite de obtener una, una cuenta bancaria, es decir, evidentemente, son, son investigaciones complejas, pero, sin embargo, evidentemente, estamos hablando de que, de que ya ha pasado, pues, este, bastante tiempo, y sí, este, evidentemente, yo creo que esa pregunta, va, va, vale la pena hacer, ¿no? Porque hasta ahora, este, ocurre esto, y sobre todo, habrá que insistir, hay más nombres, este, este, que están allá afuera, de, 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 de exfuncionales del gobierno de Duarte, bueno, que también ya, ya, en la entrevista anterior, se hacía mención, y bueno, hace falta también que ellos, ellos también brindan cuentas, ¿no? Estoy de acuerdo. Te agradezco mucho, como siempre, Arturo, estamos en contacto, te mando un abrazo. Igualmente, muy buenos días. Buenos días, voy a hacer un corte nuevo con más información que el proyecto